Ya que es una tripulación de puras mujeres, una ambulancia que trabaja con paramédicos de mujeres, la operadora de la ambulancia soy yo. A ver, es Avenida Hidalgo y Santa Lucía, en la colonia Olivar del Conde, ¿qué pervalece? Un Z3 R10 en el 11. Es muy complicado por el tráfico que hay en la ciudad. Sí, es difícil, pero sí lo llevamos a cabo muy bien. Aquí en Álvaro Obregón, que tiene cauces de río, barrancas, laderas, es una zona muy complicada por toda su infraestructura que tiene, pero sí, sí nos ha tocado de que tenemos zonas muy conflictivas, con alto índice de delincuencia, sí, nos han agredido. Sí se sorprende mucho, no estamos acostumbrados como sociedad, la mujer a hacer trabajos también de hombre, pero es un reto muy bonito y nosotros estamos capacitadas, estamos totalmente capacitadas, somos muy profesionales para poder también hacer esta labor. ¿Qué fue lo que te pasó? Me caí de camión. ¿Qué te duele? El pie, me está doliendo mucho, mucho. Ok. Yo no lo aguanto. Vení en el... No te muevas, no te muevas, así tranquilo. No, me duele mucho. Ok, vamos, vamos. No te molesta nada, no tienes ningún olor aquí. No. En los brazos, tampoco. En la cintura. Reciéname esa pierna, por favor, la que te estoy tocando. Perfecto, regresa de su posición. Tienes que hacer su posición. ¿Puedes mover esta? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Montse Montserrat. Vamos a mover tu pierna, ¿vale? Para poder ir movizada, ¿vale? Sí. Vamos a ir haciendo. ¿Vale? Una, dos, tres. Ay, no, no pueda. Listo, la vamos. Que nos implica no nada más en la atención prehospitalaria, también como protección civil, tenemos otras funciones. Entonces, también nos involucra mucho. En incendio de pastos, también entramos nosotras mujeres. En rescate en barrancas, en laderas. Tenemos, ahorita que se va a llegar la temporada de lluvias, también poder, este, nosotros en inundaciones, deslaves. Entonces, estamos capacitados para poder responder cualquier tipo de situación que involucre la protección civil. No, estamos para servirle y somos la circulación de las mujeres en la Alcaldía Álvaro Obregón. No, estamos para servirle y somos la circulación de las mujeres en la Alcaldía Álvaro Obregón.